...compañeros pidiéndole compromiso, diciéndole que tiene 50.000 personas detrás... ...está haciendo el fijo, está haciendo gol y va a ser la referencia en este... ...es una gozada, la verdad es que sí... Este es el once del Betis para la victoria del derbi con Pau López... ...Aisa Mandimar Bartra, Zua Irfedal, los tres centrales... ...bandas para Cristian Tello y Junior Firpo... ...en el medio William Carballo con el Andrés Guardado... ...enganchan Sergio Canalista, Kassinui... ...repite en el ataque, no es todo acertado en las dos primeras jornadas... ...pero Setién confía en él, Loren Morón... Sí, es el delantero titular... ...y como tú dices, Loren es el fijo... Once del Sevilla para la victoria del derbi... ...Thomas Backlick, el checo... ...Mercado, Kiair, Sergi Gómez, los tres centrales... ...Navas, Guillerme Arana, los laterales... ...Roke Mesa y Berbanega para llevar los mandos del centro del campo... ...enganchando el Mudo Vázquez y Pablo Sarabia... ...el delantero va a vivir su primer derbi, es el portugués Andrés Silva... ...sí, además un Andrés Silva que ha venido... ...bueno, ha entrado con buen pie, ¿no? Una prueba muy importante, acaba de comenzar el derbi... ...el balón... ...Mandy, William Carvalho va con todo el Sevilla... ...a intentar robar Indy... ...sale el Mudo Vázquez, viene Tello a recibir... ...Tello por dentro, William Carvalho... ...para Inui, Inui gran control... ...en cara al japonés a Mercado, Inui la pone... ...despeja en cara, vamos a ver Canales cómo se va... ...Canales se marcha, Canales con el exterior... ...no llegó a... ...Guardado en el lanzamiento al lado del Inui... ...Guardado la pone... ...el balón cerrado, despeja la defensa del Sevilla... ...Tello entrando en el área, Tello la tiene... ...Tello recorta, va a tirar Tello a córner... ...por dentro, Inui, lo que le acaba de liar... ...lo que acaba de hacer Inui... ...el espacio abierto para llegada de Guardado... ...Guardado al centro, demasiado fuerte la pone... ...y recibe por dentro William Carvalho... ...Carvalho, la pelota la mete para Loren... ...para Bacli... ...es buena para el Mudo... ...el Mudo Vázquez... ...vaya paso Sarabia, la tiene Pablo Sarabia... ...a extra vez Bartra, Sarabia en el área... ...y ahora pudo haber falta, no tira el Mudo... ...para dónde Pau córner... ...para dónde Pau López... ...el tiro con la derecha del Mudo Vázquez... ...el Sevilla ya está aquí... Sí, 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 ha racionado, ha sufrido los primeros minutos... ...pero Sevilla es un gran equipo, tiene buenos jugadores... ...otra vez Sarabia... ...Navas, lápiz de por delante Sarabia... ...que buena bola... ...Sarabia que va a tirar... ...de ti... ...del Mudo, deja la pelota para Sarabia... ...Andrés Silva, Andrés Silva entre Bartra... ...Roque Mesa la carrera, 3 para 4... ...Roque Mesa, ahí no hay nadie Roque... ...corre Andrés Silva pero la ventaja es de Bartra... ...pero se equivoca Bartra... ...uy, uy, uy, hay que verla... ...la mala para Junior Firpo... ...luego intenta robar... ...buena entrada de William Carballo... ...Juores, el Betis en ese lado izquierdo del área... ...Canales busca ese balón para Fedalrega... ...para Sarabia, fuera de juego... ...no vale la jugada de... ...ahí rodeado, ojo Andrés Silva, fuera de juego... ...fuera de juego de Andrés Silva... ...se metió hacia el medio... ...ojo la pelota para Canales, Canales, solo... ...Canales, Canales, 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 Canales... ...Gol, Canales, Gol... ...Gol, fuera de juego... ...fuera de juego... ...fuera de juego... ...fuera de juego... ...fíjate que he esperado un poquito para cantarlo... ...porque yo creo que el asistente estaba haciendo lo mismo... ...esperar... ...lo rompe Mandi... ...Mandi, sí... ...sigue Pablo Sarabia... ...Andrés Silva la espera... ...centra Sarabia, córner, Fedal... ...Banega, lanzamiento... ...la pone Ver... ...Banega... ...uf, qué peligro tenía ese balón... ...Tocollo... ...Banega para... ...Aran, Arana, que puede tirar... ...Abi... ...Area... ...Lorense quiere ir por el medio... ...ahí no hay sitio... ...Cristian Tello... ...no está muy allá... ...Va Click y ahora... ...va a ver la cartulina marina... ...Palmas de la afición Bética... ...saca Andrés Guardado... ...el balón peinado a la... ...esperaba que el Betis iba a tener más balón... ...en el túnel del Betis... ...Loren se equivoca... ...Kiaer... ...la deja Loren para Canales... ...Canales va a tirar... ...Navas... ...retando de nuevo a Junior Firpo... ...Junior le cierra... ...córner para el... ...Banega... ...Banega otra vez desde ese centro... ...segundo balón... ...Peligro, peligro, peligro... ...la tiene... ...la tiene y la remata fuera... ...Gabriel Mercado... ...de Argentino a Argentino... ...la puso Banega... ...llegó por sorpresa el segundo palo... ...Gabriel Mercado... ...que le ganó la partida... ...a Sergio Canales... ...sí, además el... ...el centro es muy bueno... ...pasado, segundo palo... ...fíjate si la... ...si en vez de buscar el remate... ...la intenta volver a meter... ...no, estaba... ...Andrés Silva totalmente solo... ...ahora los... ...los balones parados... ...de Palomachín... ...no son aleatorios... ...pues cuando ya volvía... ...le dio el pase pedal... ...y Mercado que le hace este sombrero... ...ataca a Shinui... ...Vamos a ver qué hace el japonés... ...el Regainui para Canales... ...el Área Canales... ...muy fuerte el pase... ...y también a Joaquín... ...eh, que ha vuelto a la lista... ...Guardado... ...buscando a Junior Junior... ...de cabeza... ...Arabia para Navas... ...Navas sacando el centro... ...se envenena... ...y toca en el travesa... ...Araná... ...Araná... ...metía el balón por dentro... ...Bartra... ...que no se dio... ...desatascar el partido... ...la pone Sarabia... ...buscando otra vez a Mercado... ...Pau López de nuevo córner... ...pero le hizo bien el Betis... ...atención a Toni San... ...abría el pase... ...hacia... ...Sarabia... ...no está en fuera de juego... ...por el centro... ...despejado por la defensa del Betis... ...contra... ...con... ...por ejemplo Andrés Silva... ...porque ahora mismo todo lo que... ...que bien salido... ...lía de fondo... ...la pone Sarabia... ...segundo palo... ...llega para rematar... ...de cabeza Arana... ...Junior para atacar Inui... ...Uy, Inui... ...vamos a ver Inui... ...que busca el tiro... ...no le sale la rosca... ...amarilla, eh... ...ojo porque Roque tiene amarilla... ...pues... ...a ver qué decisión... ...lo va a echar, eh... ...lo va a echar... ...segunda cartulina amarilla... ...para Roque Mesa... ...se queda con 10 el Sevilla... ...antello... ...Canales la pide... ...Canales en la línea de fondo... ...Canales la pone atrás... ...vanega corta... ...cuidado al ataque del Sevilla... ...llega con Alons... ...corta Fedal... ...Canales dentro del área... ...Canales se frena... ...Canales la mete... ...no llega... ...cinco jugadores... ...empeza a estar con uno menos... ...la pone Pablo Sarabia... ...buscaba Andrés Silva... ...cortó... ...el Sevilla resiste... ...Canales... ...cae... ...y recibe la falta... ...de la pelota a Tello... ...jo a Canales... ...Canales tira... ...Kiaer... ...frena la pelota... ...Kiaer... ...pero la deja correr... ...Ninui... ...Mar Bartra poniendo el centro... ...segunda para el gol... ...Joaquín gol... ...Joaquín gol... ...Gol... ...de Julio... ...Marca el Betis... ...Marca tenía que ser él... ...tenía que ser él... ...se vuelve loco... ...tenía que ser Joaquín... ...tenía que ser el del puerto... ...Joaquín Sánchez Rodríguez... ...Marca para el Betis... ...el centro desde la derecha... ...llega para marcar Joaquín... ...y encima de cabeza... ...Marca el Betis... ...Marca Joaquín... ...en el área... ...Tello... ...el taconazo para Inui... ...Inui con la izquierda... ...Tira Inui a las manos... ...Alaron altísimo... ...Andrés Silva... ...despeja Canales como puede... ...Kiaer... ...Arriba... ...el tiro de atención... ...el Sevilla que la tiene... ...Aleix Vidal... ...centra pide en mano... ...pide en mano... ...dice... ...porque llega... ...en el lado izquierdo... ...Berbanega Andrés Silva... ...toda la ventaja es para Pau López... ...Tello... ...Toca Canales... ...Tello... ...Mandy... ...Atención a Joaquín... ...Atención a Joaquín que se va... ...Atención a Joaquín que puede tirar... ...Joaquín... ...Pablo Sarabia llega con todo Sidney... ...se la lleva Sidney que llega al área... ...Sergio Canales... ...Canales pone el centro... ...la buscaba Sidney con Alonso Corner... ...Fedal pica la pelota para Sanabria... ...y se equivoca Fedal... ...yo creo que es Betis... ...la línea lateral... ...Gil Manzano pita... ...el Betis... ...ha ganado el derbi... ...este abrazo lo dice todo... ...entre Quique Setién... ...y Joaquín... ...pues se ha impuesto... ...el Betis con el tanto de su emblema... ...el tanto de su estandarte... ...justo el día en el que volvía el equipo... ...estaba escrito... ...Joaquín ha definido el derbi sevillano... ...el Betis gana... ...el Sevilla pierde... ...sí... ...se lleva el derbi sevillano... ...son tres puntos también importantes... ...al final... ...yo creo que... ...los últimos minutos han sido cómodos... ...para el Betis... ...y ha sabido manejar la segunda mitad... ...yo creo que... ...lo estábamos diciendo... ...hasta el descanso de hidratación... ...que le estaba faltando finalizar... ...estaba faltando meter balones al área... ...estaba faltando centrar... ...y... ...cuando ha habido ese parón... ...al minuto siguiente... ...primer centro... ...y gol de Joaquín... ...y gol de Joaquín... ...en mi amigo... ...ah... ...no... ...y gol de Joaquín... ...loy...